Hoy veremos la teoría de viajes en el tiempo en la nueva película El Reino del Planeta de los Simios. La franquicia El Planeta de los Simios ha traspasado los límites del tiempo y del espacio antes, así que quizás ya era hora de que volviera a incursionar en esta temática. Antes de desglosar las pistas que el nuevo trailer nos brinda y que sugieren un regreso a esta narrativa, hagamos un recorrido por los viajes en el tiempo a lo largo de la historia de esta emblemática serie. Comenzamos nuestra aventura en 1968, cuando el mundo presenció por primera vez Planet of the Apes, protagonizada por Charlton Heston, como el astronauta George Taylor, quien se estrella en un planeta dominado por simios parlantes. Este giro final donde Taylor se da cuenta de que ha estado en la Tierra todo el tiempo es un momento emblemático en la historia del cine. Esta revelación no solo cambió el juego para los protagonistas, sino que también plantó la semilla de los viajes en el tiempo dentro de la franquicia. Avanzamos a través de varias secuelas directas en los años 70, cada una explorando más profundamente la sociedad de los simios y cómo se entrelazan con la humanidad. Sira y Cornelius, dos simios del futuro, viajan al pasado de la Tierra, llevando la narrativa a un ciclo completo que juega con la causalidad y el destino. Pero no termina ahí. En 2001, Tim Burton nos lleva en una nueva dirección con su versión de Planet of the Apes. Aunque su película fue recibida con opiniones mixtas, no se puede negar que aportó su propio sabor a la saga, con Mark Wahlberg como el capitán Leo Davidson. Atravesando una tormenta electromagnética que lo lleva a un futuro lejano, Burton jugó con la idea de los viajes en el tiempo de una manera que fue simultáneamente familiar y nueva, expandiendo el universo de Planet of the Apes en maneras inesperadas. Después de Burton, la serie tomó un nuevo rumbo con el reinicio, Rise of the Planet of the Apes, en 2011. Aquí, los viajes en el tiempo dieron paso a una historia de origen más científica y centrada en los personajes, mostrándonos cómo el simio César, interpretado a través de capturas de movimiento por Andy Serkis, comenzó la revolución simia. Esta película y sus secuelas Dawn of the Planet of the Apes y War for the Planet of the Apes reinventaron la narrativa, pero siempre mantuvieron un hilo que conectaba con la posibilidad de viajes en el tiempo y el legado del universo de la serie. Y aquí es donde Kingdom of the Planet of the Apes entra en juego. El trailer, lanzado el 2 de noviembre, no solo encendió las teorías de los fans, sino que también nos dio pistas visuales de que los viajes en el tiempo podrían ser un elemento central. Nos muestra una tecnología humana oculta, un laboratorio científico abandonado y una cavidad que insinúa la preparación para algo más que un simple lanzamiento espacial. ¿Podría ser esta la puerta hacia nuevas realidades o incluso diferentes líneas de tiempo? Cuéntame tú qué crees. Noah, el protagonista de esta nueva entrega, encuentra un observatorio con un gran telescopio apuntando al cielo. Esto nos remite inmediatamente a la nave espacial Icarus. De la película original, donde comenzó el viaje de Taylor, es posible que Kingdom of the Planet of the Apes esté prestando el escenario para un encuentro de civilizaciones a través de las eras, donde los simios y los humanos se enfrenten o quizás se unan para un futuro común. Buena pregunta, ¿no? Analizando más a fondo, la búsqueda de tecnología de viaje espacial por parte de los simios abre preguntas fascinantes. En la saga original, los viajes espaciales eran conocidos y accesibles antes de que los simios tomaran el control. Esto nos lleva a pensar, si la tecnología no estaba oculta en el pasado, ¿por qué lo estaría ahora? ¿Y por qué los simios estarían interesados en ella? La teoría más convincentes es que los simios no están buscando cualquier tipo de nave espacial, están tras los pasos de una tecnología que podría alterar no solo el lugar al que pueden ir, sino al momento al que pueden viajar. La posibilidad de que los simios busquen máquinas del tiempo abre un abanico de posibilidades narrativas. La física teórica y la astronomía son campos estrechamente relacionados y los agujeros de gusano, una constante en la ciencia ficción, podrían ser la clave para viajar en el tiempo. Con las tensiones aumentando entre las comunidades de simios y los recursos disminuyendo, Noah y sus compañeros podrían estar buscando una manera de cambiar su pasado o asegurar un futuro más próspero. La introducción de los viajes en el tiempo en Kingdom of the Planet of the Apes no solo sería un regreso a los elementos clásicos de la franquicia, sino que también podría ofrecer una oportunidad de explorar qué significa realmente cambiar el pasado. La narrativa podría abordar temas de causalidad, destino y las complejas interacciones entre diferentes líneas de tiempo. Además, el concepto de viajar en el tiempo podría unir todas las diferentes películas de la franquicia. Me parece que sería fascinante ver cómo Kingdom of the Planet of the Apes podría atar los cabos sueltos de las películas anteriores y establecer una línea temporal coherente que conecte todas las historias, desde la película del 1968 hasta el presente. ¿Te gustaría ver algo igual? Este tipo de narrativa no solo es emocionante para los fanáticos fieles de la saga, sino que también ofrece una nueva entrada para aquellos que no están familiarizados con la historia. Con Kingdom of the Planet of the Apes podríamos estar al borde de una nueva era de narración cinematográfica, una que honra su legado mientras se aventura valientemente en nuevos horizontes creativos. Así que ya sea que estén aquí por la nostalgia o por el amor a la ciencia ficción, esta película promete llevarnos en un viaje emocionante que desafía nuestras nociones de tiempo y espacio. Estén atentos aquí en Joby Vlogs para más teorías. Bueno Psycho Geeks, gracias por ser parte de la historia de hoy en Joby Vlogs. Recuerda, cada película termina, pero sus lecciones continúan. Si te gustó este video, no olvides suscribirte y activa las notificaciones para más contenido. Comparte estas lecciones con tus amigos. Nos vemos en el próximo video.